Definitivamente la cantante de Inevitable no atraviesa una muy buena racha en su vida recientemente, pues además de su reciente separación de Gerard Piqué, luego de más de una década de relación y dos hijos en común, la cantante se encuentra sumamente afectada por el estado de salud de su padre, quien justamente continúa hospitalizado y su pronóstico es realmente muy reservado. De hecho, la cantante colombiana estuvo recurriendo a sus redes sociales el pasado día sábado para dedicarle un muy emotivo mensaje a su padre William Mebarak, quien con 90 años de edad permanece hospitalizado en un hospital de Barcelona y con un estado de salud realmente muy delicado. Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos. Era parte de lo que escribía la cantante colombiana a través de sus redes sociales, donde justamente compartía unas imágenes de su padre acompañado de sus nietos Milán y Sasha. Recordemos que fue a finales del pasado mes de mayo cuando Gerard Piqué y Shakira estuvieron confirmando su ruptura y de hecho en ese momento se estuvieron filtrando una serie de imágenes donde se podía ver a la cantante colombiana a bordo de una ambulancia. Fotografías que además en su momento estuvieron causando mucha preocupación entre los seguidores de la cantante que aseguraban que justamente ella se encontraba mal de salud con toda la presión y la triste situación que ella estaba viviendo en torno a su separación. Sin embargo, más adelante se dio a conocer la noticia de que la cantante colombiana realmente estaba a bordo de dicha ambulancia porque su padre William M. Barak había padecido una fuerte caída que justamente ameritaba que fuese llevado al hospital. Sin embargo, ahí no termina todo, porque justamente el estado de salud de su padre no atraviesa su mejor momento. Y de acuerdo con la información compartida por algunos medios internacionales, William M. Barak había tenido que ser operado de emergencia en los últimos días. Esto a causa de una serie de cuag*** que justamente le consiguieron en su cerebro y que aparentemente vienen derivados de esa puerta caída. De hecho, su esposa, Nidia del Carmen Ripoll, la madre de Shakira, fue justamente captada hace unos días por la prensa a las afueras del hospital y allí estuvo mencionándole a los medios de comunicación que el estado de salud del padre de Shakira es estable. Sin embargo, con relación a una posible fecha de ser dado de alta, la madre de la cantante colombiana se limitó simplemente a decir que sería cuando los médicos así lo autorizaran. Asimismo, la famosa cantante colombiana tampoco se había pronunciado al respecto sobre el estado de salud de su padre. Y es que en los últimos días, Shakira solamente ha utilizado sus redes sociales para compartir todo el proceso que ella está viviendo en su carrera profesional y también para promocionar su nueva música. Y sobre Gerard Piqué, la cantante colombiana hasta el momento no ha hecho ningún tipo de mención de cómo va la separación con el padre de sus hijos. Quiero saber qué opinas al respecto, así que no dudes en dejarme tu comentario y recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.